Hola, equipa. Sí, bueno, tres minutillas tenemos. Para cada uno, un poco menos. Bueno, este pie por aquí. El otro por aquí. El examen de Luis empieza ahora, a las 11.21. Qué maldito. Vale, claro, contemos un punto aquí. Pracio izquierdo. Tranquilo. Tranquilo, que después se te va a revisar. Yo ya he saltado muchas veces. De hecho, he hecho lo que estás haciendo. Tú también lo he hecho yo. Lo ha contado, Guille. Yo estoy tranquilo. Las opciones de vídeo y todo eso, ¿se las has pasado? Sí, pero no están interesadas. No están por la labor, no pasan nada. Muchas gracias. Aquí estamos, apóyate en la valla. Súbeme una pierna, súbete calcetín. No está subido. Vamos a desmontar las de pendulín. ¿El pendulín se hace allí? ¿No se hace allí? El pendulín allí, el puente allí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Tú vas a hacer el segundo? Sí. Pues vete preparando. ¿Van a pesar o ponen el... No, pesad, ponen lo que queráis. 10. ¿Poned vuestro peso o qué queráis? Otra pierna, Pablo. Después terminas de rellenar, ¿vale? Ahora ya estoy acabando. No, sí, a mí me queda nada ya. ¿Tú lo hayas rellenado, Nacho? Sí, estoy rellenado. Pero ven aquí en segundo lugar. Que el Dani se lo tome en el carro. ¿Qué tapolas? Que yo me voy a poner allí donde están los coches y veré la caída de puta madre. No, vete para abajo. ¿Abajo? Sí. Ahora bajan... Yo salto y cuando yo subo bajan Carmen y nos... Baja con ellas. Pablo, ¿te hace daño en algún sitio, tío? No estás presionado, pero no lo da, ¿verdad? Yo no sé si me has entrado... No, el segundo era yo. Vale, chicos, el segundo... No, da igual, vente. El que haya dice que va. Da igual, si no se lo tiran nadie, coño. Venga, tío. Este pie por aquí. Aquí. Eso es. El otro por aquí. ¿Qué habéis puesto en lugar? Para arriba. ¿Este nombre, tío? Barrio. Vale, espérate un momentito aquí. Vale, ahí estás. Vamos siempre. ¿Qué día es hoy? Brazo izquierdo. Nada, nada. Tira la manga de uno por aquí. Y brazo derecho por aquí. Vamos a ajustar un poquito. Vale, duro aquí. No, 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 no. No, como has dicho Dani, ¿no? Dani, sí. Aquí no te pilla nada. Te haces un paquetito, ¿vale? Sí, sí. Te pasa la cinta por donde debe. Montaplástico, movillo. No, no, no. Te pasa lo que le das. No, no, no. Estaba de un dos. No te saquen mucho. Quiero, conté normal, vale? No te pongas expresido. Normal. Vale. A ver, cuidado con los coches, por favor. A ver, pues apóyate aquí, con la olla, y sube muy pena. Da igual, aunque no queréis saltar, luego os voy a equipar. Dani, ahora después vas a sentir bastante presión, pero has tenido dolor, estás daño en algún punto, lo dices, ¿vale? Sobre todo por algún pliegue, sabes, en un punto en concreto. Vale, dale. A otra pierna. ¿En serio? Sobre todo, chicos, que de herramientas saléis más por genética. ¿Llaves salen como de esta medida? ¿Alguien puede tener en su coche? No, yo no tengo, no. ¿Llaves salen como de esta medida? Vale, pues mira esto a ver si tienes. Espera, te voy a dejar la llave de la furgo y me vas a coger una herramienta. Que no tiene llave, dale. Bueno chicos, siguiente. ¿Estás daño, Dani? No, no. Ya estás. ¿Tú nombre, tío? ¿Todo esto lo va a poner bien? Sí. Toma Dani, métete esto en el bolsillo. ¿En cuál de ellos? ¿Cuál es tu nombre, tío? Nacho. Este por aquí. Y el otro por aquí. Una... Es un conjunto así. Este lo guardamos. ¿Lo has rellenado? Sí, este está rellenado. Vale. Pues guardadlo. Lo plegáis en mitades, en cuartos. Lo tenéis en algún bolsillo. Si es un bolsillo. Este a mano. Y este. Eso se puede llevar. Ahí está. Me ha saltado por terminar con la fiesta. No, no la han retirado. No te pillo nada por aquí abajo, Nacho. Nada, va a estar perfecto. Está en su sitio. Sí. Ya la corremos. Ha puesto un paquetillo ahí con todo. Vale, vale, vale. ¿Y esto de dónde me va a tirar? De varios puntos a la vez. No, tú me vais a saltar de cabeza, creo todos. Algo que lo digáis. Tú vas a saltar de cabeza, ¿no? Sí. Pues te va a tirar sobre todo de las piernas. Este arnés de arriba es de seguridad. Es un segundo arnés que realmente no te va a tirar. Ah, que también va a atar una cuerda pero que no tira. Eso es. Intentar llegar ahí. Y piensa que vas a volar. He probado. Vale, creo que este está más suelto. Vale. Sí. Vola mucho. Aquí tienes que contar que es aquí, ¿vale? ¿Cómo? Aquí es. Es donde te lo tienes que ir a comprar. Valdría igualmente. Pero bueno, si te quedas más tranquilo. No, gracias. Ahí. Perfecto. Un poco tiene que ir súper afectada. Lo que hay que contar es con esto. Aquí, ¿vale? Aquí está yo. Abayar, ponerme una pierna. Las zapatillas, recordad. Bien atadas, fuertes. Si no, se os van a caer, ¿vale? Nacho, tienes que notar presión pero no dolor. Si te hace daño en algún punto, no dices, ¿vale? Sí. A ver, Nacho, pues la otra. Sí. Lo que no sé es cómo va a acabar la de los caminos. Yo tengo otra cosa que se caiga, ¿eh? No sé si es el que ha dicho. No sé si es el que ha dicho. No sé si es el que ha dicho. Sí. 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 Bien, Nacho, sin dolor. Sí. Vale, tío. Pues ya estás. ¿El día más? Izanamil. Izanamil. Sí. Pues sí. Para mí. Eso es ese pie para encima. Sí, me nota como un Playmobil, tío. Sí. 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 Es un pelín. Para atrás, porque aquí se van acumulando... Sí. Vale, tío. Este pie por aquí. ¿Por aquí? Los zapatos los lleva ahí bien. Todos bien atados, ¿verdad? Sí. Yo además me traigo los del football, que se agarran muy bien. si no lo sacas después sujétame aquí un momentito a este brazo por aquí esto vale desde un niño pequeño grande pero hay otros un poco más grandes pero esto es normal vale que lo anote es un poquillo flojo ahora pues cuenta que va aquí vale esto es lo que importa aquí en la valla y sube una pierna tiene tiene bien subido oye una cosa quieres que me quites esto para ir más seguro o como va eso como tú quieras tío no por seguridad es igual es por frío más bien o sea que como tú quieras por favor va a aguantar todo no va a aguantar seguro yo estoy muy tranquilo con los puestos saltos y como puedes pasar muy bien confiar te daño en algún punto de presión no pero la otra otra ya me explayaría más explicando hoy no puedo ahora después os explico cuando acabe si queréis vale va a pasar un rato todo está perfecto mucho más complicado te aprecio un montón mi vida así que la habrá sido yo también le aprecio la tuya yo te digo que te va a merecer la pena vale yo quiero confiar tampoco está al suelo yo creo que sobrevive imparto imparto ponernos por allí si no vale para saltas no monica saltas no mandan los bolsillos yo si tú aguantame un segundín acojonada estoy este pie por aquí hasta para llevar bien atada el otro por aquí arriba la mano fuera de las bolsillas tío aguantame un momentito aquí rápido y no lo voy a hacer rápido y para el brazo izquierdo un poquito más pero realmente vale otro brazo por aquí y no te pide nada por aquí abajo vale ahora te haces un paquetito con todo con todos los miembros si no están más arriba y a lo mejor sí está todo en su sitio está todo en su sitio ahí está un día entero 30 euros 50 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 euros 20 euros 51 50 euros 50 euros 50 euros 90 euros until Al partirse, ya soporta parte de la carga, ya desprecio la parte de la grabación. La presión, pero no, ¿verdad? Cuéntame todos tú. La otra. Javier, estar más acojonada el día que me camino y que ahora. Yo... Yo... ¿Qué te voy a decir? Hombre, es más por la espalda. Me ha dicho que no tengo de poner el problema, ¿no? Ningún problema allí. Os va a dar mucho menos tensión, mucho menos tirón de lo que pensáis. Pero muchísimo menos, ¿eh? Parece que da un tirón de la hostia y no da pena, hermano. Vale, saltamos bien, claro. Tienes que hacer el salto bien hecho, ¿vale? Bueno, ahora me dirás... Bien hecho, que es un poco muy complicado. Si quieres, Guille, te lo voy a explicar bien. La ambulancia está cerca, ¿no? No. Bien, tío. Vale, chicos, siguiente. A ver, ese está bien. El periodista. Este piu por aquí. ¿Cómo te llamas? Borja. Venga, Borja, tío. Tranquilo. Todo va a ir bien. Esto es como cuando los niños pequeños vas al médico. Pues vas todo bien. No, te va a dar un palito. Sujétame aquí, Borja. Supa, chul. Este brazo por aquí, Borja. Este por aquí, Borja. Pablo, ¿vas a ser el primero en saltar? En breve estamos, ¿vale? ¿Cómo te llamas? Luis. Luis. No te pille nada, Borja, por aquí abajo, ¿vale? Este es un paquetito. Tú, tú, que esté todo bien... Da igual. Él prefiere sentir dolor que sentir falta de seguridad. Efectivamente. Tú ahí... Da igual lo que... Te apretas, da igual. Me refiero un torniquete que... No, hombre, que eso puede ser bastante doloroso. Apáyate aquí en la valla, sin miedo. Vale. No te voy a tirar. ¿Qué? Todavía no te voy a tirar. Oye, cuidado tú con los coches. Sí, 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 sí. Ahí está bien. ¿Estás seguro? Segurísimo. Luis, tú... Estoy más tranquilo. Tú aprieta, eh. Borja, súbeme un pie aquí. ¿Esto igual no me has apretado? Claro, te reviso si quieres, ¿vale? Está perfecto, ¿vale? Porque tú tienes que contar que luego aquí... va unido, ¿vale? Ahí es donde tienes que notar. ¿Suelto o apretado? Creo que da una... Pero me las iba a cambiar. ¿Qué ha estado? ¿Qué ha estado? ¿Crees que es mejor? No sé. ¿Qué hago? Como quieras. No te quieras. Pues si te las quieres quitar, te quito descalzo y después te ponen las que quito. No, da un poco de igual. Hombre, yo prefiero por ti, por comodidad, que esto a lo mejor te pueda hacer un poquillo... Sí, ¿no? En el gemelo. Realmente da un poco de igual, ¿sabes? Yo he venido bien preparada. Sí, como debe ser. Vale. ¿Te hace daño buscar en algún punto? No, dímelo, tío. Pastilla, pastilla. Pastilla. Así que haga algo, lo que sea. Esto sí, algo con caja. Por cierto, Ramón, hasta 150 kilos, ¿vale? Bueno, yo peso 84, igual, va bien, ¿no? Pues hasta 150, ¿vale? Seguro. Seguro. No mucho, ¿eh? Bueno, mirad. Si habéis de la gente, algo con nada, que no os voy a dar el coñazo. No, no, si es porque estoy haciendo un examen, ¿sabes? Si no, me da igual. Te digo todo lo que quieras. Bien, Borja. Luis, yo confío en ti. Está perfecto. Pues ya está. Siguiente, ¿vienes tú? Yo. Vale, pues después te calzas, ¿vale? Te calzas después, sí. Si no me cuesta nada. Después te calzas, no lo hagas tardar. No lo hagas tardar, que está en un examen. Ah, vale. Este pie por aquí. Los examen son muy importantes. Este por aquí. ¿Por qué tengo más? Si me vas a perder el tiempo. Por supervisión, ¿no? Un momentito. Es de tiempo, ¿vale? Es de tiempo, ¿vale? Es la primera que coloquemos uno. No te preocupes. Ah, vale. Llevo un año y medio. No, no por ti, sino en general. Por lo que te equipa. Colócate en aquí o dos, ¿vale? No te ha ayudado. No te lo metes, luego te lo quitas. Y con esos dos, luego te queda la chica esta de verdad. Vale. Apriétala más por ti. Tranquila. Vale, ya puedes sentar. Sí, pero yo. Dejadle al chico de la cazadora de pana que esté por aquí. Para que la equipen después de la de verdad. El examen no es que está aprendiendo para hacer monitores o un nivel. Vale. ¿Cuántos niveles están? ¿Dónde está el tercero? El tercero es ese de rojo que hay por ahí. El tercero es ese de rojo que hay por ahí. Y luego te lo puedo apretar tan fuerte, ¿sabes? ¿Se me escapa? No se te va a escapar. Pero no vas a tener sensación de estar casi aquí, ¿vale? O sea, yo como estoy colgando y note que se me escurre... No se te va a escurrir. Te aseguro que es la delicia que tengáis por parte de mis padres. Estoy muy tranquilo. ¡Meteros para adentro que viene un coche! ¿Vale? Voy a estar aquí. Sube una pierna, ¿vale? Tienes que notar presión, ¿vale? Pero no dolor. Te daño. ¿Bisexuales rajadores chingotantes? ¿Vale? 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 Y nadie se arrepiente luego, ¿no? ¿No? ¿A qué le digo que alguno? Así más. Suelta. No, una chica que es un poco... ¿Quién para allá? Un poco la tensión. ¿Dónde está la tensión? ¿Pongo una naranja de veras? Me mene la pierna, ¿vale? Pues me la subo en la otra. Creo que no me puedo mover. ¿No querías notar ahí presión? Si te hace daño me lo dices. No se que la otra. No. 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 Realmente estas son las que te sujetas. Este es de seguridad, ¿vale? Ya rica. Te he hecho baño en el pie, no me he dado cuenta. Estás descalza. Por comprobar. No, chicos, el siguiente. Chicos, ¿quién va al siguiente? ¿Tú? ¿Tu nombre? Cristina. Este pie, por aquí, ¿vale? Este, por aquí. Sácate las manos, los bolsillos, no tienes que tener nada, ni las manos, ni siquiera. Tranquila, ¿vale? Todo va a salir muy bien. Acérdame aquí un momentito. Este brazo por aquí, el izquierdo, y este por aquí, el derecho. Ya pues, ¿vale? No lo dejes hipotecando una caja. ¿Pablo? Aquí solo tienes la papeleta, ¿verdad? Sí, la tengo aquí. No hay respuestas. 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 Muy desgadita también, con su compi. Vale En breve está Si no, no el mismo, después del sol Cristina, tienes que notar presión, pero no dolor, ¿vale? Si te lo hace, me lo dices Creo que me he relajado, me he sentado Que me he relajado ¿La otra, Cris? No, de puta madre, Luis Al principio creo que sí que iba bien de tiempo Pero creo que me he relajado un poco con los últimos ya Al final solo en 40 o en 30 En 30 En 30 para probar y en 40 para pasar A ver, lo que le he dicho, ¿eh? Bueno, en 40 sí que lo he hecho solo Hombre, si lo pienso en media hora, no sé si llevo media hora ¡Guer, el último! ¡Guer! ¡Guer! El último, ¿vale? ¡Un aplauso a todos! ¡Vamos! Uy, me falta uno, me cago en la puta ¿De qué? ¿Dónde está? ¡Estoy bien subido los calcetines! Cuando estéis ahí arriba, ¿vale? Lo pongo así, ahí ya Tranquilo, abrimos un sitio, Cris, porfa Joder, me cago en la puta, te la lío contigo el ultimo, me he hecho en esa zona de... Tranquilo, tranquilo. Buscando, subo... Vale. Tranquilo, tranquilo. Vamos a empezar a abrir el suelo, vale? Venga. El pie por aquí, el otro por aquí. Y las piernas son mega seguras, no? Si. Reto un momentito. Lo he puesto al final, es grande. Un momentito, tío. Ok, 3, 2, 1, vamos. Por aquí, tío. Bueno, chavales. Yo he decidido que muchas gracias por venir aquí. Es que tiene palabras. Ha sido un placer haberos conocido, vale? Bueno, básicamente, como veo, me he acosado. Me agrandote, pues no te viene mal. Poner así. Y saltar. No, no, no. No, mira, mira, que sale por ahí, que sale por ahí, creo. No lo vais a ver. Ahora lo vais a ver muy abajo. Vamos a ir, vamos a ir con el segundo. Venga, vamos, vamos. No lo ves en el segundo. Venga, vamos. No lo ves. Vamos. 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 Sí, lo que me permite es una combinación entre... ...de... 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 ...mientras... ...no te estoy huyendo nada, Laura... ...verifica que tu... ...es tanto mío... ...en qué canal lo tienes... ...en qué canal y su canal... ...vale, tío, tienes que notar presión... ...pero no dolor, ¿vale? ...perfecto, pues... ...vale, pues la otra... ...vale, Ger, stop! ... ...ger! ... ... ... ... ... Joder, pues porque me he contado mal las peneras, tío.